De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. La Comisión Séptima de Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley número 09 de 2020 Senado, el cual contempla reconocer y garantizar los derechos que tienen los cuidadores familiares de las personas que dependen de ellos por su condición física, mental, social, intelectual, sensorial o su vulnerabilidad asociada con la edad para realizar las actividades esenciales de su vida diaria. En el debate, el senador Alberto Castilla, ponente de la iniciativa, asegura que este proyecto reconoce múltiples variables que impiden a los y las cuidadoras familiares en el desarrollo de su proyecto de vida en condiciones de dignidad. El 98% de mujeres en Colombia que cuidan tienen hoy la necesidad de reconocer su trabajo e impulsar la garantía de sus derechos. Estamos hoy apoyando este proyecto como realmente una manera de reconocer la actividad que desempeñan. El 98% de cuidadores en Colombia son mujeres. También afirmó el senador Castilla que el 92% de los cuidadores no perciben ninguna compensación económica por su labor a pesar de que la reportan como su actividad principal de ocupación. Durante el debate, el senador Gabriel Velasco hizo referencia a crear una mesa de trabajo para generar acuerdos y así garantizar que el proyecto pase a segundo debate, teniendo en cuenta que en último momento se recibió el concepto del Ministerio de Hacienda. Porque si al final no logramos el aval de Hacienda, pues vamos a tener la dificultad futura que puede llegar en cualquier momento de la etapa del proceso, pero si ya está, pues creo que es mejor abordarlo, considerarlo y no generar dificultades. Es un proyecto tan importante y que todos queremos apoyar. Entre las varias voces a favor de este proyecto, la senadora Aidelli Sarazo expresó que desde el Partido Mira también apoyan la iniciativa. De verdad que coincidimos. Pienso que todos el interés de sacar esta iniciativa adelante porque tiene un gran propósito y un propósito muy doable. Primero, reconocer la existencia de los cuidadores familiares. Pienso que este es el primer paso que se da en esa materia y así reconociéndonos, pues también llevando ese mensaje para dignificar aún más la vida de aquellas personas, de aquellos seres queridos que por alguna circunstancia, ya sea por alguna enfermedad congénita, una enfermedad grave, un accidente o por la misma edad, avanzada edad, pues se requiera del cuidado permanente o del cuidado de una persona constantemente para su asistencia. Como es costumbre en la Comisión Séptima de Senado, esta fue otra sesión enmarcada por el consenso, ya que llegaron a acuerdos frente al bloque de artículos que contaban con proposiciones aditivas y modificativas, acogiéndolas, retirándolas o dejándolas como constancia. Para Podcast Voces del Senado, Paola Lancheros. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.